... Hoy se celebra el denominado el día más corto... ...dentro del Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campó... ...pero el FICA comenzaba ya el sábado... ...con la entrega del Águila de Oro a la directora de cine Gracia Queregeta... ...una directora, una realizadora habitual de este festival... ...que de esta manera ha recibido un reconocimiento a toda su trayectoria... ...a medio camino entre formato corto y largo. Aquí es donde Cordelia es el penúltimo corto que he hecho... ...consiguió el pase para los Goya... ...y claro, he venido por unas razones con corto, sin corto... ...a coloquios, a participar en cosas, en actividades... ...entonces es seguramente uno de los festivales de cortometrajes... ...con los que tengo más relación y más cercanía. Como están, muy buenas noches, es lunes, es 5 de diciembre... ...y hoy nos hacemos eco de las quejas de los agricultores de tierra de campos... ...creen que las medidas establecidas por la Junta llegan tarde. Ninguna de las soluciones planteadas por la Administración regional... ...pueden acabar con los topillos... ...la quema de rastrojos no funcionará por las condiciones meteorológicas... ...las tierras ya están sembradas... ...por lo que arar en profundidad acabaría con la producción... ...y tampoco creen en la efectividad de los rodenticidas. Durzura en clausura es una muestra de dulces elaborados... ...por las monjas de la provincia que se va a celebrar... ...por primera vez en Palencia este fin de semana. En el Seminario Mayor se podrán encontrar amarguillos, rosquillas... ...o mostachones, entre otros muchos productos típicos... ...elaborados por monjas clarisas, discercienses o domínicas, entre otras. 107 personas se sumaron a la campaña de crowdfunding... ...puesta en marcha por las bodegas palentinas Esteban Araujo... ...para la elaboración del Bermud Corito... ...una bebida nueva hecha a base de productos naturales... ...cada vez más demandada en nuestra ciudad. Hoy, hace un año, el Quesos Cerrato jugaba su primer partido oficial... ...con Sergio García como primer entrenador del equipo... ...pero en esta celebración del aniversario... ...el técnico Donostierra no ha podido celebrarla con una victoria. Porque el Quesos Cerrato cayó el pasado viernes de 12 ante Agaberry... ...un recién ascendido que eso sí está en play-off... ...y en el tren que lidera la clasificación... ...se encuentra arriba en la clasificación. Veremos qué ocurre porque hoy todavía es líder... ...pero mañana cuando juegue a Breogán dejará de serlo... ...tendrá o las mismas victorias que el líder o una menos. Llegan tarde, las medidas establecidas por la Junta de Castilla y León... ...para hacer frente a la plaga de topillos no surtirán efecto... ...al menos así lo afirman los agricultores de Tierra de Campos... ...la zona de Palencia afectada por la presencia de estos roedores. Las bajas temperaturas y la humedad, condiciones meteorológicas... ...propias de esta época del año impiden la quema controlada de rastrojos. Esta labor tendría que haberse realizado antes... ...al igual que el arado en profundidad. A estas alturas las tierras ya están sembradas. ¿Qué, haramos lo que acabamos de sembrar? O sea, eso es ridículo. Las alfalfas tampoco se pueden arar y es donde están. Creo que llega tarde, como todo lo que hacen por estas zonas... ...el poder quemar ahora las cunetas no tiene sentido... ...porque ahora no prenden, porque estamos en diciembre y no prenden. Otra de las medidas que creen que no surtirá efecto es echar rodenticida. A día de hoy hay demasiadas uras. Poder tirar veneno para los topillos estaba totalmente prohibido. O sea, que no sé si ahora es que... ...y qué manera hay para tirarlo, porque agujero por agujero... ...pues vamos, es una labor de chinos. La instalación de cajas nido ya se hizo en la zona de la nava... ...y tampoco resultó. Por todo, los agricultores piden que se les escuche. Pues que hagan caso a los profesionales del campo, ¿verdad? Y que cuando desde el verano dijimos que había problemas de topillos... ...pues que pongan las medidas cuando se pueden poner. No ahora, que es tarde. Cuando se empieza a ver el problema, que pongan coto ya. Cuando se empieza a ver, no cuando ya se ha desbordado. Que saben hace mucho que había topillos. El daño que crean estos animales puede acabar con el 98% de la producción. Una circunstancia que tuvo que vivir José Fernando en septiembre. Una situación que no quieren que se repita. El gobierno ha convocado ayudas por valor de 25 millones de euros. Su destino, la restauración medioambiental de las zonas mineras. Con esta inversión, la Administración Central pretende cubrir los costes... ...derivados del cierre de las minas. Así como paliar los efectos provocados en la naturaleza por el ejercicio de dicha actividad. Y en la zona norte nos quedamos. Preocupación entre los habitantes de Cervera de Pisuerga. Ya que durante ocho meses al año, las guardias farmacéuticas se harán en Aguilar de Campó. Así lo ha hecho público la Unión de Consumidores de Palencia. Que se ha dirigido también al delegado de la Junta y al presidente del Consejo de Salud de Área. ...para que se solucione el problema. Quieren evitar que los vecinos de la localidad tengan que desplazarse 24 kilómetros... ...para comprar sus medicamentos en caso de urgencia. Javier Cortés ha recibido a título póstumo la Medalla de Oro a las Bellas Artes. Ha sido un acto celebrado en San Sebastián y persidido por los Reyes de España. De esta manera el Ministerio de Educación y Cultura reconoce la trayectoria... ...de quien fue el descubridor de la Villa Romana La Olmeda. Un galardón impulsado por la Diputación Provincial a través de una moción... ...aprobada el pasado mes de octubre. La presidenta ha asegurado estar emocionada por el reconocimiento a una persona... ...que dejó un gran legado a la provincia. Y en Aguilar de Campó ya están sumergidos en una auténtica fiesta del cine. Ha comenzado el Festival Internacional de Cortometrajes... ...que cumple 28 años. Entre otras cosas la directora Gracia Queregeta... ...ha recibido el premio Águila de Oro... ...como reconocimiento a su trayectoria profesional. Muchos llevaban todo un año esperando este momento. El Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campó en Palencia... ...llega a su 28ª edición. Y en esta ocasión la protagonista ha sido esta mujer... ...la directora Gracia Queregeta premiada con el Águila de Oro. Es un reconocimiento, ¿no?, un poco a mi carrera... ...bueno, es un compendio de todo, pero yo me lo tomo a mi carrera... ...como cortometrajista y por eso especialmente me hace ilusión, ¿no?, ...porque en ningún momento me hubiera esperado... ...que me dieran este Águila de Oro en Águilar de Campó. Su primera visita al certamen se produjo en el año 2012... ...y ha pasado por aquí en cuatro ocasiones. Queregeta añade su nombre a un palmarés en el que ya están figuras destacadas... ...como Maribel Verdú, Alfredo Landa, Eduardo Noriega o Iziar Boyaín. Lo que va a ver al final la gente en el 28 FICA es lo mejor que se está haciendo... ...en el cine independiente español, que esos son los cortometrajes al final. Hasta el próximo miércoles se proyectarán un total de 29 cortometrajes... ...en sus diferentes secciones a concurso. Yo sigo insistiendo en la necesidad de que el festival se involucre directamente... ...con los habitantes, pero también con todos aquellos que quieren venir... ...a aprovechar estos días en Águilar y que se encuentran, como decía antes... ...una oferta cultural importante y que eso les anime a volver. La ceremonia inaugural del festival arrancó con la proyección... ...de los cortometrajes Coffee Advisor y El Viento... ...en la pasa de edición pasaron por el festival más de 7.000 personas. El escritor y periodista Antonio Pérez Henares... ...ha presentado en Palencia su última novela histórica, El Rey Pequeño... ...una historia que adentra al lector en la Edad Media... ...a través de las vivencias del rey Alfonso VIII... ...Pérez Henares hace un recorrido por la castilla del siglo XII... ...y la forma de vida de sus vecinos. La novela da a conocer una parte trascendental de la historia de España... ...que se puede asociar a momentos de la época actual... ...y trazar así un paralelismo con el integrismo islámico. ...el hombre que cambió definitivamente el curso de la Reconquista y algo más... ...posiblemente el curso de la historia de Europa... ...porque él se enfrentó al imperio integrista... ...fanático y terrible más grande que ha tenido el mundo... ...a la tiniebla, ya era tiniebla en la Edad Media... ...a veces me recordaba cuando leía sus proclamas para documentarme... ...bueno, es que eran idénticas a la del Daesh... ...contra ese imperio que dominaba todo el Magreb... ...y que dominó todo el Andalus... ...se enfrentó a Alfonso VIII. El Seminario Mayor acogerá este fin de semana... ...una exposición y venta de productos elaborados... ...por las monjas de la provincia... ...con esta novedosa iniciativa que se ha desarrollado... ...en otras ciudades de España... ...denominada Dulzura en clausura... ...la diócesis quiere dar a conocer productos... ...como las herraduras, las cañas o los tortos de anís. Son algunos de los dulces más típicos de Palencia... ...en muchos casos elaborados a base de recetas centenarias... ...que nunca han salido de los monasterios donde nacieron. No solamente están hechas con dulzura... ...están hechas con amor... ...y eso es lo más importante. Es una manera de que la gente también pruebe... ...algo hecho con, pues como decíamos... ...con amor y sabiendo que la manteca es manteca... ...la harina es harina, el huevo es huevo... ...y el color es el color... ...que no existen ni colorantes, ni conservantes... ...ni cosas raras que adulteran el producto, ¿no? Para darlos a conocer, la diócesis ha organizado... ...Dulzura en clausura, una exposición de productos... ...elaborados por las religiosas contemplativas palentinas... ...que acogerá al seminario mayor del 9 al 11. Se hace sobre todo para subsistir... ...y poder colaborar con los demás en las necesidades... ...que según las medidas de nuestras posibilidades... ...les podamos ayudar. Tenemos una moral económica estricta... ...es decir, todo lo que debemos pagar, lo pagamos... ...no tenemos dinero negro, no tenemos caja B... ...pagamos la seguridad social de los empleados. A la cita acudirán con sus mejores dulces... ...las monjas dominicas de la capital... ...las vírgidas de Paredes de Nava... ...las clarisas de Astudillo, Calabazanos y Carrión de los Condes... ...y las cistercienses de Ampudia y San Andrés de Arroyo. Inició una campaña de crowdfunding... ...pero no se imaginaba lo que iba a ocurrir... ...Javier ha logrado que su vermú palentino, Corito... ...esté apoyado por 107 mecenas que han financiado esta idea... ...cada vez son más los hosteleros que apuestan por esta bebida... ...es, sin duda, un sueño hecho realidad. Corito es el primer vermú palentino... ...ha logrado seducir a 107 mecenas... ...en una campaña de crowdfunding... ...que se ha llevado a cabo durante los meses... ...de octubre y noviembre. Hacemos un crowdfunding con Bercami... ...y conseguimos recaudar los 8.000 euros... ...más otros 600 o mayores en 40 días. Gracias a las aportaciones recibidas... ...Javier está haciendo su sueño realidad... ...en la destilería familiar Esteban Araujo. Encontramos un manuscrito de mi bisabuelo... ...y aparecían por ahí recetas de vermú... ...y nos pusimos al lío... ...nos pusimos a elaborarlo... ...hacer nueve meses de trabajo, 90 pruebas... ...sus antepasados utilizaban estas esencias... ...para elaborar las bebidas... ...sin embargo él apuesta por los productos naturales. Echar la cantidad exacta de ajenjo... ...del jengibre, de la cáscara de limón, de naranja... ...de la canela, del clavo de olor... ...del tomillo, del cilantro y del laurel. En la localidad palentina de Torquemada... ...lleva a cabo todo el proceso de producción... ...sin apenas descanso... ...intenta satisfacer la demanda... ...una vez mayor de los hosteleros. Aquí nos gustaría tratar de sacar el vermú... ...también fuera de Palencia... ...lllevarlo a Valladolid, Madrid... ...la zona norte de España... ...y también sacar nuevos productos al mercado... ...queremos sacar un vermú blanco. El objetivo pasa ahora por profesionalizar... ...aún más la producción... ...para que Corito siga siendo protagonista... ...en los vermús palentinos. A continuación los deportes con Mario González. Malas noticias para el Quesos Cerrato... ...que no pudo vencer al Saenz Oreca Araberri... ...un conjunto recién ascendido... ...pero eso que se encuentra cómodamente... ...en los puestos de playoff... ...y que terminó ganando de 12 a los morados... ...era el fin de semana... ...en el que Sergio García celebraba... ...un año al frente del equipo... ...no pudo hacerlo con una victoria. Cayó el Quesos Cerrato Palencia... ...ante Araberri en casa 82-94... ...en un partido que se decantó... ...en el último cuarto. No hay ni excusas ni nada... ...pues simplemente hemos jugado... ...un mal partido de baloncesto... ...contra un equipo que ha jugado muy bien. Encuentro en el que los de García... ...no consiguieron parar el poderío individual... ...del conjunto a la vez... ...sus tres mejores jugadores... ...anotaron un total de 66 puntos. ...Herst y Johnny... ...son el segundo y el tercer anotador de la liga... ...es decir, no es ninguna sorpresa... ...que estos chicos metan canastas... ...ya lo sabíamos... ...pero bueno, han metido algunas canastas... ...de mucho mérito... ...pero otras claramente... ...pues bueno... ...no digo evitables... ...pero sí que podíamos haber molestado más... ...para que tirara... ...en peores condiciones. Tampoco consiguió el Quesos Cerrato... ...superar la zona que durante buena parte del partido... ...planteó Araberri... ...zamora, Blanche, Samp y Barnes... ...alcanzaron dobles dígitos... ...en anotación y valoración... ...en este último apartado... ...también superó esa barrera Josep Pérez. Hemos esperado una semana muy difícil... ...con una derrota en Cáceres... ...con dos bajas importantísimas en el equipo... ...y creo que hemos rozado el milagro... ...con un partido ante un super equipo. El Quesos Cerrato sigue a día de hoy líder... ...tras los resultados de la jornada... ...aunque mañana... ...Lugo disputa un partido aplazado ante Coruña... ...y gane o pierda... ...pensará a ser el líder de la categoría... ...los gallegos llevan a día de hoy... ...las mismas victorias que Palencia... ...Guipúzcoa, Lleida y Oviedo... ...con un partido menos. Para ser justos con la verdad... ...si pierde Lugo por más de 70 puntos... ...probablemente sea el líder... ...el Quesos Cerrato Palencia... ...pero parece algo que probablemente... ...no se vaya a dar ni en el peor de los casos. Cambiamos de asunto... ...pasamos a hablar de fútbol... ...con muy buenas noticias... ...para el Deportivo Palencia... ...porque el conjunto de Óscar de Paula... ...se llevó la tercera victoria consecutiva... ...y por primera vez en lo que va de Liga... ...está fuera de los puestos de descenso. El fútbol, como la vida misma, es así... ...cuando estás abajo... ...cualquier mínimo contratiempo... ...parece un muro insalvable... ...cuando estás de dulce, subido a la ola... ...pareces inmune a todo... ...y en esta segunda fase... ...se encuentra el Deportivo Palencia... ...que en tres semanas... ...ha pasado de la última plaza... ...a cuatro puntos de la salvación... ...a la decimotercera... ...con tres de ventaja sobre los equipos... ...de la zona roja... ...y todo gracias a las tres victorias consecutivas... ...ante rivales directos por la permanencia... ...lo que tiene doble valor... ...ayer los morados se sobrepusieron... ...a la adversidad de perder a dos puntales en defensa... ...héctor e Inestal... ...antes de acabar la primera parte... ...partido abierto... ...con ocasiones para ambos equipos... ...Alejandro tuvo intervenciones extraordinarias... ...especialmente una en un mano a mano... ...Torres adelantó a los morados... ...al marcar una pena máxima provocada por Zapata... ...Pablo y Nico... ...dos de los menos habituales... ...entraron por los lesionados... ...el primero fue providencial... ...dado que anotó el segundo tanto... ...en una jugada de estrategia... ...el deportivo siguió haciendo daño a la contra... ...mientras que el caudal se desesperaba... ...ante las intervenciones del también asturiano Alejandro... ...que incluso paró una pena máxima... ...que evitó sustos postreros... ...un penalti muy protestado por los aficionados. ...sensaciones buenas... ...por momentos hemos perdido un poco el sitio... ...pero en cómputo global creo que ha sido buena... ...y más teniendo en cuenta que... ...a lo largo de la primera parte hemos tenido dos imprevistos... ...que hemos tenido que solventar... ...y hoy ha sido fundamental... ...y determinante la actuación de Alejandro... ...y la entrada de los chicos que menos venían contando... ...tanto Pablo como Nico... ...hoy les ha tocado entrar... ...vienen entrenando bien... ...y han estado a la altura de la circunstancia. Este domingo el Deportivo Palencia... ...visita el terreno de juego del Guijuelo... ...otro de los rivales directos... ...en la penúltima jornada de la primera vuelta. Y bajamos un escalón... ...pasamos a la tercera división... ...resultados dispares... ...para los representantes de la provincia... ...Palentina en este grupo octavo... ...pero seguimos destacando... ...por encima de todo el temporadón... ...del Danisa Cristo Atlético. Impresionante temporada... ...del Danisa Cristo Atlético... ...que con su triunfo ante el Ávila... ...suma 38 puntos... ...pues menos que en toda la pasada campaña. La derrota de la Astorga en Almazán... ...le lleva a coliderar la general... ...junto a los maragatos... ...pero con un gol menos... ...en el gol a veras general. Dani Burgos y Blanco... ...anotaron los tantos morados... ...que merecieron un marcador más abultado... ...y no pasar los apuros... ...en los instantes finales... ...tras a cortas distancias... ...el cuadro abulense... ...que fue muy inferior. Yo quiero mirar a los de abajo... ...los de arriba están conmigo... ...pues fenomenal... ...pero yo... ...el Almazán por ejemplo es un equipazo... ...y no quiero que se mita para arriba... ...por eso digo que a veces miro más para abajo... ...que para arriba... ...pero es verdad que hay que disfrutar el momento... ...que estamos haciendo algo importante. Plásticos Magón Sabilla Muriel... ...arañó un importante punto en Miranda... ...ante el filial Rojillo... ...punto valioso... ...teniendo en cuenta las numerosas ausencias... ...que arrastraba el cuadro cerrateño... ...que inicia ahora una etapa muy dura... ...con los enfrentamientos... ...ante los equipos de la zona alta... ...esta semana recibe mañana a las 4 de la tarde... ...al Unionistas de Salamanca... ...y el sábado a un Dani Sacristo Atlético... ...que juega mañana en Miranda... ...en Primera Regional... ...un polémico penal tiene el descuento... ...y una polémica actuación arbitral... ...le privaron al Becerril... ...de traerse un triunfo en Salas... ...este empate le sirve para mantener el liderato... ...el Palencia en 1929... ...caía el Lerma por 3 a 2... ...mientras que el Venta de Baños... ...y Castilla-Palencia caían goleados... ...Los Rojillos en casa por 2 a 6... ...ante el Unami... ...Los Rojiblancos 4 a 1 en Areval... ...la espectacular temporada... ...del Dani Sacristo Atlético... ...está eclipsando un poco... ...la espectacular temporada también... ...que está firmando el Villamuriel... ...en la mitad para arriba de la tabla... ...todo esto y mucho más... ...una entrevista en profundidad... ...con Sergio García... ...sobre su año en el queso es cerrato... ...a continuación en La Jornada. Cielo despejado de cara mañana... ...eso sí, las temperaturas... ...siguen bajando. La previsión meteorológica... ...para la jornada de mañana martes... ...nos presenta cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes altas... ...en la montaña palentina... ...los cielos aparecerán principalmente... ...despejados... ...con temperaturas oscilando... ...entre 1 y 13 grados centígrados... ...que se alcanzarán en localidades... ...como Cervera de Pisuerga... ...o Aguilar de Campó. Habrá probabilidades de heladas débiles... ...brumas y nieblas matinales... ...principalmente en la meseta... ...a medida que descendemos... ...siguiendo el curso del río Pisuerga... ...se mantienen estos valores... ...entre 1 y 13 grados... ...también en municipios como... ...Fromista u Osorno... ...mínimas algo más elevadas... ...ya en la comarca de Tierra de Campos... ...donde podrían ser de 2 grados centígrados... ...mientras que las máximas... ...difícilmente podrán superar los 13... ...como así ocurrirá de hecho... ...en la capital y los municipios del Alfoz... ...así como en la comarca del Cerrato... ...con temperaturas oscilando... ...en este caso entre 2 y 14 grados centígrados... ...al igual que en las localidades... ...situadas más al sur de la provincia... ...como venta de baños o dueñas. Durante toda la jornada... ...soplarán vientos flojos variables... ...también en la zona situada... ...más al oeste de la provincia... ...desde Ampudia hasta Villada... ...donde las temperaturas... ...en este caso oscilan entre 1 y 13 grados... ...una situación muy similar... ...a la que se experimentará también... ...más al norte y ya en la comarca de La Vega... ...con mínimas de nuevo en torno a un grado... ...y máximas que no podrán superar los 13. Y en las próximas jornadas... ...tienden a bajar las temperaturas... ...principalmente las máximas... ...mientras que las mínimas... ...se mantendrán relativamente estables... ...la nubosidad volverá a hacer aparición con fuerza... ...a medida que avance la semana. Plastistoria cuenta con nuevas piezas... ...son representaciones del Canal de Castilla... ...y de la Calle Mayor de Palencia... ...la exposición ubicada en el Castillo de Fuentes de Valdepero... ...dispone ya de una docena de escenas... ...que de forma didáctica... ...explica diferentes épocas de la historia de Palencia... ...a base de plastilina. La Diputación Provincial pone a disposición de los visitantes... ...dos embarcaciones en el Canal de Castilla... ...para que conozcan todo lo que ofrece... ...esta obra de la ingeniería hidráulica... ...los viajes parten de los puertos ubicados... ...en Villa Umbrales y Herrera de Pisuerga... ...se recomienda reservar. El otoño es temporada de setas... ...y la Diputación quiere promover la cultura micológica... ...apoyando iniciativas como el Busca Setas... ...o las Jornadas Gastronómicas de las Setas de la Montaña Palentina... ...la institución impulsa además la truficultura... ...como oportunidad de futuro para la provincia... ...y apoya a las asociaciones micológicas... ...que desarrollan actividades... ...como charlas educativas o los lunes micológicos. Así ponemos el punto final a este informativo... ...las noticias vuelven a la 8 el miércoles... ...a partir de las 2, gracias por seguirnos... ...y disfruten del día de descanso. ¡Suscríbete al canal!